¿Qué fue lo que a ti te llamó tanto la atención de ser una abogada, especialmente en el ámbito inmigratorio? Bueno, yo soy colombiana, ¿verdad? Y soy abogada en Colombia y a mí me encanta la abogacía y me encanta como compartir con la demás gente el conocimiento que uno tiene y pues las bondades que Dios te da en tu vida. Entonces es como poder compartir con las otras personas todo el conocimiento que yo he obtenido por los últimos 17 años que he trabajado en inmigración y es como devolver a la comunidad todas las bendiciones que tú has recibido. ¿Cuáles han sido los casos que más han llegado a tu oficina? Bueno, últimamente la verdad es que la mayoría de los casos son los que tienen que ver con un proceso de deportación y también hay mucho asilo por la cantidad de gente que está entrando por la frontera, ¿verdad? Entonces hoy digamos que lo más común va a ser el asilo, el TPS también está muy de moda con los venezolanos y pues un proceso de deportación. Una persona que se encuentre en esa situación de deportación, ¿a qué debe esa persona acudir? Al proceso que debe de enfrentar, me imagino. Claro, y lo más importante en esos casos generalmente es tener la ayuda y el consejo de un abogado que lo guíe paso a paso en cómo debe llevar su proceso, ¿verdad? Porque eso es lo que puede hacer que un proceso sea exitoso o no. Y el asesoramiento de un abogado es clave en estos procesos, sobre todo porque la ley de inmigración es muy compleja y todo el tiempo está cambiando y tiene nuevas regulaciones en las que tú tienes que estar todo el tiempo al día para poder llevar un proceso a cabo exitosamente. ¿También adquieres casos que, por ejemplo, ya están en proceso, pero ellos se ven como que no están avanzando? Claro, mucha gente, por ejemplo, me dice, bueno, yo llevo un caso de asilo de hace más de 10 años y todavía no he tenido ninguna respuesta y ya estoy, quiero tener como mi situación legal más asegurada en este país, entonces quiero que me asesores en cómo podemos hacer para agilizar esos procesos que de una vez te digo, no es fácil porque depende del servicio de inmigración que es el que te va a dar la cita para tu entrevista. No es que el abogado tenga una varita mágica y ya que al otro día consiga la cita, pero pues podemos tratar de agilizar esa cita en algunos casos.